Pues estamos escuchando el nuevo sencillo de Mon Laferte, se llama El Beso, pero además con la atinadísima dirección de todo su equipo de management. Y aparece Diego Luna justamente en el video que da imagen, luz y color a este nuevo sencillo de Mon Laferte, que ha elegido ya a una figura a nivel mundial a través del cine para que la acompañe en el video. Y entonces muchos más mercados y públicos van a conocer la música de Mon Laferte, que ya de por sí sabemos que es de una extraordinaria calidad, más allá de su carácter, más allá de sus arrebatos femeninos y de todas las críticas que ha recibido en redes sociales por la forma en cómo ha tratado a los medios de comunicación. Su talento es innegable y bueno, sí le echaron mucho coco para invitar a Diego Luna, que ya da autógrafos en Venecia y en todas partes del mundo, porque es una figura mexicana orgullosamente a nivel mundial y ahora haciendo pareja con Mon Laferte. Me aventé todo el video esperando un besote, porque no sé si ya lo vieron. Tiene unos besotes, ya sabes, de boca abierta y húmedos y con el pastel y demás y uno espera que al final del camino haya un beso así con Diego Luna y no, es un beso de piquito. ¡Ay, qué fresas! Y se acabó, porque además te alimentan un poco el morbo de cómo va a ser y al final es simplemente un beso de piquito. Bienvenido Gabo Cuevas, ¿cómo estás? Yo muy contento, oye, pues la verdad es que ayer me quedé clavado con el enfrentamiento entre México y Rumania en Hexatlón, estuvo cardíaca la competencia y la verdad es que, pues, dicen por ahí que hoy se va a Yair Ocampo. No me digas, él se habla mucho de Yair, ¿no? Pues es que es el más fuerte, pero tiene una lesión y entonces se especula entre los fans de Hueso Colorado de Hexatlón México que hoy le dan las gracias porque igual hubo un avance de que hay una mala noticia y cada vez que dicen eso es porque expulsan a alguien. Ojalá que no sea así, ojalá que la predicción sea fallida, pero bueno, ya les platicaremos más detalles al ratito durante estas dos horas de espectáculos. En un momento, porque nos vamos a echar el sismo bien a gusto, está el ingenio Tobón en los controles de la 1470 recibiendo la estafeta del ingenio Eduardo Javier que no se quiere ir porque le encanta nuestro programa, entonces yo aquí me quedo. Está Daniela Ruiz al frente de la producción, ella bella, joven, millenial, Gabo. Pues ya ni tan joven la Daniela, ya ni tan joven, ya se le ven las patas de gallina, ya. Envidioso, te están diciendo desde la cabina. Pero bueno, ya está el equipo completo, en un momento se integra con nosotros Liz López. Chabeli no viene hoy, le mandamos un saludo. Chabeli no está enfermita, pero bueno, ya se va a recuperar. ¿Hablaste con ella ya? No, en el chat donde estamos todos fue que me enteré, pero la Chabela nunca se enferma, es muy raro que se enferme, entonces seguramente se va a poner bien. Está malita el estómago, pero qué bueno que le tocó este fin de semana, porque entonces el próximo, que son las fiestas patrias, ya está a todo lo que da. Ya podrá comer el pozole. Y que además nos tocan en fin de semana, ahora no hay puente. 14, 15 y 16 son sábado y domingo. Pero tú nos vas a dar el viernes, ¿no? ¡Ay, qué te pasa! Oye, ¿tú te vas a ir a Champotón? El 15 sí trabajo. Ah, porque vino, tienes una fiesta en Champotón, lo vi en tus redes sociales. Ahí me tocará conducir un ratito, pero a mí de lo que me gusta más de la fiesta mexicana es el pozole. ¡Ay, qué rico! También. Y los chiles en hogada. La verdad es que los mejores chiles en hogada están en la casita de la sopa. Los más ricos los hace la nena, la hija de Carmelita Salinas. Deliciosos. Enormes y nada caros, por cierto. ¿Ya abren los domingos? No, los domingos no. Pero de un sábado. Bueno. Oye, ¿quién está en Campeche es Laura G? Sí, porque hoy justamente cumplen 100 programas, todo un show, y se fueron a Campeche a hacer esta transmisión. ¿Pero están todos desde Campeche o solamente Laura G? Sí, y vi que estuvo haciendo como algunas cápsulas, varios amigos me estuvieron ahí mandando mensajes de que estaban con Laura, y me da muchísimo gusto. La verdad es que Laura G es muy talentosa, muy querida, y la vez pasada que la llevé a Champotón, en Campeche le fue bastante bien. Pero ahorita todo un show está literalmente, me voy a meter a la aplicación de Aztec en vivo para ver si está todo el elenco. Pero yo lo único que vi fue a mi prima y queridísima Laura G, que eso de apellidarte G te hace muy exitoso, ¿no, Flo? Te digo que todas las Becky G's, Karol G, todo lo que sea G le va bien. Ya sé. En la música urbana, en el reggaetón y en todos lados, pero sí vi que Laurita está por allá y están contentos celebrando 100 programas, revisando la audiencia. En estos días tienen alrededor de 355 mil espectadores en todo un show, es su promedio. Lo han subido un poquito de que lo revisamos en la última ocasión, hace unos 15 días. Siento que está mejorado, mejorada la audiencia y bueno, sobre todo que es un equipo muy vigoroso. Exacto, exacto. O sea, traen mucha sangre nueva, mucha sangre joven, tienen ganas de impulsar el proyecto y ojalá les vaya bien, porque además compiten frente a las repeticiones de novelas de Televisa que si bien han bajado de audiencia, son bastante exitosas, ¿no? Les va muy bien. Fíjate que estaba estalqueando Alberto Ciurana y vi que se fue justamente a República Dominicana. Sí. Porque ahorita están pues detallando, como le ha ido tan bien al Hexatlón México ahorita con los enfrentamientos, pues de hecho ayer, antier, que fue el miércoles, lo que fue México contra Estados Unidos alcanzó casi el promedio de los 10 puntos, 9.99, 98. Sí, les está yendo mal. Entonces yo creo que eso les está funcionando increíble y Reto bajó, o sea, ves que Reto estaba en 6, bajó como a 5.3, 5.4, algo así. Y de hecho para Reto he estado escuchando que van a meter un equipo que refuerce. Exacto. Me parece que son los ex Big Brother, van a meter a un equipo de participantes de Big Brother de las anteriores generaciones para que se haga más ruido al interior de Reto, que es un buen reality. Pero ya se los he dicho, en publicidad el que pega primero pega dos veces. Se veía venir que esto iba a pasar. La otra vez me platicó una persona que estuvo en Reto 4 Elementos que están teniendo un poco de problemas, Flor, porque muchos de los anunciantes que ya habían cerrado este proyecto, pues al ver el éxito que está teniendo Hexatlón, le están dando las gracias de anunciar su producto y están sumándose a la programación de Azteca 1. Es que habría que ver si están dando las mismas tarifas, porque obviamente si Hexatlón está ofreciendo más audiencia, pues Reto tiene que bajar un poco sus tarifas para que también le funcione al anunciante quedarse en el Canal 5. Si no, si estás cobrando lo mismo, pues mejor te vas a Azteca que te da más personas que están viendo ese programa. Oye, contestando tu duda, si todo el equipo de Todo Un Show está en Campeche, no, solamente está Laura allí. Y bueno, Roger, Anet, están en el estudio aquí en la Ciudad de México. Y pues yo me había enterado por ahí que justamente querían hacerle muchos cambios a este programa, ahora que son los 100, porque sí les hace falta más contenido. Es demasiado hablar de la academia todos los días y de Hexatlón. Estoy de acuerdo. Y uno de los cambios, lo anunció Laura justamente, es que van a estar visitando diferentes lugares de la República Mexicana, pues para mostrar el color y el sabor de nuestras ciudades coloniales, de nuestras playas. Y quién mejor que una conductora titular, tal vez en algunas ocasiones sea Laura, en otras sea Anet o el propio Roger. Y entonces le dan como más frescura al programa. Que es un recurso que siempre lo han utilizado en todos los programas de revista. Yo recuerdo que en este programa que se llamaba, que era el matutino antes de Venga la Alegría, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? ¿Cada Mañana? Cada Mañana, claro, cuando estaba Luz, tu amiga Luz, y también estuvo Luz Blanchet, y también estuvo Ana de la Salvia. Y había una reportera que se llamaba Marbella, y Marbella hacía diario, estaba en diferentes puntos del país. Vámonos a la pausa comercial, y al volver nos están pidiendo audiencias de los programas de revista, de los matutinos, con gusto. Al volver, no se vayan. Suave y sutil es lo nuevo de Paulina Rubio, que ha dado algunas entrevistas a contados medios de comunicación aquí en nuestro país. Y esta mañana, curiosamente, me llamó mucho la atención porque estaba yo checando Instagram, y me apareció Nicolás Vallejo, su exesposo, con una foto con Nicolás, pequeño, y fíjate que ha subido mucho de peso el chiquitito. Me llamó mucho la atención porque los dos papás son muy delgados, y veo al pequeñito subido de peso. Y de pronto a veces eso habla de cosas que traes internas, ¿no? Pues... No sé, es una especulación, pero me llamó la atención porque de las recientes fotografías que habíamos visto a la más reciente que es hoy, lo vi distinto al chiquito, que Dios lo bendiga, y ojalá que todo esté bien, efectivamente. Se ve muy bien, la verdad, Paulina Rubio. Bueno, dice Juan Pacheco, este año no me ha enganchado tanto Hexatlón, los participantes no tienen el ángel de la primera temporada. Te cuento una cosa y la gente se va a sorprender, opino lo mismo. ¿Te pasa lo mismo? Me pasa, o sea, no logro, solo logro identificar a Sudikey, a Yair Ocampo, al futbolista, que es este, el del equipo rojo, a Javier del equipo azul, y a Andrea Arochi. De los demás me cuesta mucho, y Yuridia también como se me hace como Yuridia, sí, Yuridia Sarazar, ¿no? Ajá, ajá. Los demás me cuesta mucho, o sea, como que no logro, como que no tienen... Yuridia, Yuridia. Y yo dije Yuridia. Sí, yo dije la taekwondoísta, así es. Yuridia Sarazar. Ajá. Me cuesta igual que él. A ver, Jesús Manila dice, creo que Hexatlón está con más audiencia porque pegó primero el concepto, porque eso de ser más demandada, nada que ver, el circuito más largo, según Rosique, son 150 metros, y la gran pista de fuego de reto mide 480. Sí, las pistas de reto cuatro elementos son muy buenas. Más amplias, más largas. Jairo dice, ayer en Hexatlón contra Rumania se vio una competencia muy limpia e inspiradora, cómo se echaban por los equipos. Ahora nos cuenta Gabo. Jera Cerva dice, dame también audiencias de Ventaneando, de Intrusos y de Caiga Quien Caiga. A ver si las tengo. Nos mandan esta nota de que cae en Apodaca, exintegrante de la Academia Musical de TV Azteca, en un momento se los comentamos. Hugh Vega, en reto cuatro elementos ya no saben qué hacer o qué meter. Erigil, Diario Basta publicó que se va Magda Rodríguez, que hay desierto en esto. Sonia, también puede ser que expulsen a Ociel por mala actitud con las mujeres. Ociel es un chavo, creo que es mecánico de hecho, él está en el equipo azul. Ajá. Y él, yo ayer de hecho posteaba en mis redes sociales de que es demasiado actor, o sea, pierde y hace un drama, gana y hace un drama. Ha tenido varios conflictos con algunas chicas, pero pues es parte también de la competencia, del estrés, o sea, la gente, acuérdate que la semana pasada, bueno, estos días que vinieron los niños de Hexatlón, nos dijeron que él es súper buena onda, que es muy diferente a lo como lo vemos en la tele a como es en persona. Claro, claro. Pero bueno, ahí les van las audiencias. También están preguntando sobre el programa hoy porque, además de que es un trascendido de toda la vida, lo vuelve a publicar Diario Basta, no sé si ayer u hoy. Ayer. Y el día de hoy lo publica periódico Reforma en su columna punto G. Miren, que Magda está preparando un programa sobre enamorándonos. Eso es cierto. Eso es verdad. Invitó, de hecho, a Chavos de Acapulco Short, y lo digo de buena fuente, porque son mis amigos, de que Magda los estaba buscando para este reality que es muy similar. O sea, de hecho, te cuento que buscó hasta amorosos que han estado con ella para que grabaran el piloto. Entonces, la dinámica es la misma. Lo que no sabemos es si va a hacer ambos programas a la limón, es decir, enamorándonos y hoy, o va a tener que darle la estafeta de hoy a otro productor. Pero miren, en audiencias les voy a decir cómo está la competencia para que se den una idea. O sea, en esta semana, hoy, 894 mil espectadores, frente a Venga la Alegría, que tiene 579 mil. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? 579 mil. Venga la Alegría. Y frente a Sale el Sol, que alcanza 314 mil. Entonces. Oye, pues tiene que preocuparse Venga la Alegría. Venga la Alegría. Pues mira, Venga la Alegría está cerca de Magda y Sale el Sol está cerca de Venga la Alegría. Por eso te digo. O sea, se están pisando los talones. Creo que ha crecido mucho Sale el Sol, porque si hacemos un poco de memoria. Bueno, Sale el Sol empieza con 249 mil. Dividen la audiencia en dos bloques, porque empieza a las 8. Su primer bloque de dos horas tiene 249 mil. Y el segundo bloque, mira raro, que es el que es bajo para los otros programas, ellos lo suben a 314 mil. Súper bien. Así están las mañanas. Esas son audiencias de esta semana, de un día de esta semana. Ahora, ¿me piden de qué? De todo un show, ya se las dije, 355 mil. Y ahora les voy a dar la de Ventaneando. Miren, Ventaneando tiene 953 mil espectadores frente a Grupo Imagen, que no es en el mismo horario, pero de primera mano tiene 305 mil. O sea, la tercera parte de Ventaneando y el programa Intrusos, que es el de Televisa. Ahí les va. Tan, 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 249 mil. Intrusos está en tercer lugar. Primer lugar Ventaneando, segundo lugar de primera mano y... Ya va para el segundo mes Intrusos, ¿no? Tercer lugar Intrusos con 249 mil. De caiga quien caiga no tengo, lo siento, no aparecen las audiencias de 7.2. Pero estaba viendo un youtuber que fue el que publicó que la chapó y se iba y... ¿Quién es ese youtuber? No sé. Se llama Arguende, ¿no? Arguende. Arguende su canal, Arguende TV. ¿Quién es él? Ni idea, ni idea, pero sus notas son súper falsas. O sea, en la mayoría, casi el 99.9 es falsa. Es que ahí tendríamos que identificar como públicos de YouTube, ¿no crees? Porque están... Pero nadie, fíjate que mis amigos... Sí tiene, sí tiene muchas visitas. Pero no lo conocen. O sea, no su YouTube lo conocido. Puede ser que no, pero tiene muchas visitas porque es muy sensacionalista como... Inventador. Como expresa sus notas, ¿no? Bueno, eh... Y dijo que se va a Pati Chapoy y ya Pati Chapoy aclaró que no es cierto, ¿no? Y también aclaró que dijo este morro que según no les pagaban a los de caiga quien caiga. Y él contó, yo de chismoso me metí a su blog. Entonces sí escucha su blog. Lo vi ayer, o sea, la verdad sí. Creo que se llama Diego el Chavo. Y este Chavo estaba diciendo que analizó los primeros tres capítulos de Caiga quien caiga y dijo que el primer programa, como lo dijo Juelito en esta mesa, estuvo bien, pero que el segundo y el tercero dicen que ni al caso, o sea, que no había notas, que no había información. Seguramente es parte de que requieren gente que a lo mejor pues haga o que investigue más o que tengan notas más cerca a los famosos porque el mayor equipo que está en este programa es el de Ventaneando. Ellos trabajan y toda la onda, pero los de Ventaneando yo sí considero que deberían de meter más personas para que haya variedad de información y que generen contenido. Pero ¿ya viste tú el programa? No aparece ni en YouTube, Flor. O sea, eso es pésimo, que Televisión Azteca sí me presuma que la señal con valor y que... Pero yo creo que no están apareciendo en YouTube para que forzosamente te remitas al 7.2 a ver el concepto. Porque si te lo ponen... De por sí nadie ve o poca gente ve el 7.2. Si le metes el programa a YouTube, pues entonces menos porque lo puedes ver a cualquier hora y en cualquier momento. Pero lo pueden subir a la página oficial como en el caso de Rosario Tijeras. ¿Tú dejas de ver a Rosario Tijeras que 11.40 de la noche ya está arriba el capítulo? Sí, pero Rosario Tijeras ya le redituó en su transmisión en vivo a TV Azteca porque tiene dos millones de espectadores. En cambio, caiga quien caiga, te aseguro que no. No tiene muchos espectadores y lo que ellos necesitan es crecer ese espacio en vivo. Si nos lo meten en YouTube, pues lo ves en YouTube y ya. O sea, ¿cuándo vas a sentir la necesidad? Si en toda esta semana no hemos sentido la necesidad de prender el canal y el horario, pues mucho menos si te lo suben a YouTube. Claro. Ellos necesitan crear una costumbre. Y está, la verdad, francamente, muy difícil. Muy difícil. La tienen muy difícil. Creo que es más... Pero igual les está yendo bien. Yo no sé en audiencias. Es que yo creo, Flor, que en lugar de que el programa esté cercano a la gente, o sea, que esté a tu disponibilidad, o sea, entiendo que quieran impulsar el canal, pero también si tú quieres impulsar un programa, lo puedes hacer en redes sociales y que se enganche. A lo mejor no todo el programa completo, pero sí un resumen. Y quieres saber más, o sea, jugar con el morbo como lo hacen los youtubers en su cuenta de Instagram que a fuerza te hacen irte al canal de YouTube y ver el contenido. Entonces creo que les falta una estrategia sin duda. Pues sí, eso sí, que te invite a ver el programa, ¿no? Que te invite, por lo menos que te pique así de, ay, por ejemplo, no sé, Lucero tiene hongos en los pies. Quieren ver la fotografía y ya quieres tú por morbo le picas y te vas al link. Lo mismo podrían hacer con el programa. O sea, tener como un teaser que te invite, obviamente, a saber y conocer todos los chismes que tienen en este programa. No lo he visto, muero por verlo, porque también está Mónica Castañeda, que fue una de las que estuvo en temporadas anteriores. Están todos los de Ventaneando. Todos aparecen y apoyan a sus compañeros reporteros que normalmente están detrás de cámaras. Hasta donde entiendo. Y sí les hace falta actualizar el promo, porque el promo que hemos visto es de años anteriores, de las anteriores temporadas de Caiga Quién Caiga y ya a estas alturas ya podemos ver lo nuevo que están presentando en el 7.2 para que se nos antoje mucho más. Vámonos a la pausa, hashtag, abriendo la conversación. Y ahora sí nos cuentas de Hexatlón Rumania y Hexatlón Estados Unidos. ¿Quién ganó ese día? Estados Unidos. No, ahorita me cuentas. Regresamos. Ya regresamos. Jera Cerva dice, ese youtuber se llama Gael, dice puras mentiras sensacionalistas para generar vistas. Es muy mentirosito. Es el argüende. Pero a ver, ¿alguien me puede explicar? Ahora que llevo 15 días en el mundo de YouTube. Ya eres milenia. No, en lo absoluto. Y yo no pretendo ni ser youtuber ni ser milenial. Simplemente pretendo ubicarme en esta plataforma como estoy ubicada en Twitter, en Instagram, en Facebook y aquí en la radio. Pero ahora que lo estoy analizando ya desde una perspectiva profesional, este chico Gael me doy cuenta de que tiene muchos views. O sea, sus videos, que son muy constantes, es prácticamente diario, pues llega a tener 60 mil, 70 mil, 100 mil, dependiendo del chisme. Pero yo me doy cuenta porque leo los chismes, pues que no son ciertos, ¿no? Pero están muy bien vendidos y entonces le genera muchas vistas. ¿Por qué? Díganme ustedes, los muchachos que oyen en este programa, ¿por qué le dan vistas a alguien que de antemano saben que está dando noticias sensacionalistas? A mí se me hace muy interesante porque en YouTube hay mucha gente de ese estilo que dice muchas mentiras, pero que están muy bien vendidas y entonces tienen muchas vistas sus videos. Nos preguntan cómo le va la barra infantil de Azteca ahorita, que las novelas de imagen también tienen muy buena audiencia. Y ahora está como en 500 y tantos, ¿no, jefa? 500 mil, casi 600 mil tuvo en su entrada, pero sigue en primer lugar, mi marido tiene más familia, pero no le va mal. Y Rosario también está bastante bien, arriba de 2 millones. 2, 300, 400 más o menos. Más o menos. Liz, Liz López ya está con nosotros. Muy bien, los vengo escuchando. Oye, fíjate que quería comentarte, hace rato decías de lo del niño de Paulina Rubio. Yo creo que hay una etapa de los niños en que se ponen gorditos. No sé si a muchos les ha pasado, pero por ejemplo, mi hermano... Ay, mis sobrinos están enormemente gorditos así. Ajá, mi hermano se cuenta que fue muy delgadito toda su vida. Y cuando llegó como a los 8, 9 años, se puso súper gordito. Y después ya en la adolescencia se estiró y se puso delgado otra vez y sigue siendo delgado. Entonces probablemente, como tú dices, puede ser algo emocional que los haga embarnecer, pero también es como parte del proceso. Quédate en la Nicolás, está lindísimo, está bellísimo. Sí, es que luego llegan como una etapa así donde se ponen más gorditos. Oye, pero luego mucha gente confunde que si ves a un niño gordito es sinónimo de estar sano. No. Y es todo lo contrario, o sea, México en la obesidad infantil ocupa los primeros lugares en el mundo. Como dice Flor, muchas veces ni siquiera es que coman mucho, sino es emocional. Se guardan todo y eso hace que suban de peso. Sí. Entonces esperemos que... Sí, con todo cariño. Nada más me sorprendió. El niño está precioso, ¿no? Pero pues siempre hay que... Yo creo que son alarmas cuando ves que un chiquito sube de peso. Siempre hay que estar pendiente del por qué. Oye, Flor, tienes toda la razón. Sí, es que sí está muy lleno. Con todo cariño, porque los niños siempre merecen todo nuestro amor y respeto y además está bellísimo. Pero está guapísimo este cabrón, este canijito, cuando esté grande, va a ser un rostro de hombre. Absolutamente. Pero bueno, nos ibas a contar del exatlón. Oye, pues fíjate que ayer fue el enfrentamiento de México-Rumania. Yo no pude venir el jueves. Pero lo chistoso que me llamó muchísimo la atención fue que el miércoles que se enfrentó México contra Estados Unidos, pues ganó Estados Unidos. Qué casualidad de la vida, después del pleitazo que se armó dentro de las producciones justamente porque no permitían que México ganara. Me contó mi fuente, que no me falla y que me encanta esa fuente porque me cuenta cosas reales de exatlón y que trascienden. Es que, pues, los mexicanos sí sabemos perder, me dijo. Los mexicanos sí sabemos perder. No quisieron repetir ningún circuito extra. Y ahora no hubo problema. No hubo queja. ¿Pero por qué? No hubo problema. Pues porque fue a favor Estados Unidos. Pero si los mexicanos hubieran hecho el mitote de, ahora me repites los últimos tres circuitos porque así nos hicieron a nosotros, otra cosa hubiera sucedido. Sin embargo, los mexicanos dijeron, no pasa nada. Estamos contentos. O sea, que hayan ganado ustedes, no pasa nada. Y fue como, pues digamos, como que se quitaron la espinita a los de Estados Unidos que se jactan de decir que ellos son mucho más fuertes que los mexicanos. Sí hay gente muy fuerte en Exatlón USA, me queda claro. Pero la gran mayoría son mexicanos, puertorriqueños, ninguno de ellos habla inglés, son colombianos. Es una comunidad latina porque el programa va más enfocado. No Exatlón USA porque tú, USA, esperas al gringo. Lo que pasa es que paga para Estados Unidos. Sí. Pero en USA ya hay mucha gente que habla español e inglés y no pasa nada. Pero es mucho más triste. Pero es para el mercado latino además. Claro, es mucho más triste que los mexicanos que están ahí se les meta el Donald Trump en la cabeza cuando están competiendo. Pero están luchando por su equipo y en ese momento están en Estados Unidos. Y por su país porque seguramente muchos están nacionalizados. Claro, claro. Entonces por eso. Ahora a ver, ¿es mi percepción o esto fue un trato entre producciones? Después del pleito que sí existió cuando ganó Exatlón México, yo creo que dijeron, a ver, denos una revancha en donde ganemos nosotros para que nosotros quedemos bien también con nuestro público. Exacto, para que el público quede contento también. No, el launch que nos sigue desde hace años y yo que soy súper fan también de Exatlón. Siempre, en toda la temporada pasada, también repitieron, perdón, las competencias. ¿Pero tan cercanas? Esto fue súper cercano. Pero quedaban como tres semanas, dos, sí, como tres semanas, dos semanas. Fue muy cercano, como que yo creo que se quedaron como producción inconformes. Pero está bien, pero está bien, Flor, porque de repente ya luego pierde seguimiento y a la gente ya no le interesa. Entonces si está calientito, yo creo que fue un buen acierto luego, luego hacer la revancha. Bueno, sí fue limpio, pero si les dijeron a los de México, déjense ganar para que ganen los de allá, ¿quién sabe? No creo que se hayan dejado ganar. ¿A quién sabe? ¿En la televisión? Sí, sí. Todo puede suceder. Aderezado, ¿verdad? Aderezado, aderezado, platilla Magda. Oye, en la tele sí, oigan, ya ganaron ustedes, denle chance, pierden este circuito y ya todos felices y contentos. Pero fíjate que el enfrentamiento que estuvo buenísimo fue el de ayer. México contra Rumania, que me lo eché de pie, apá. Ay, yo no sé, Gabriela. No, yo no, lo veo un rato y ya va. Ay, es que sí me gusta, me gusta mucho Hexatlón. Y yo desconocía que Rumania, o sea, gracias Antonio Rosique, porque aparte nos da clase de geografía, de historia y de cultura, porque mientras estaba narrando, decía que Rumania justamente es de los países que tiene más atletas. Que son los, los, aparte que es un país muy chiquito porque es como el tamaño de Chihuahua. Él comentaba que la gente acostumbra a hacer mucho deporte. Y la competencia fue muy sana, muy, muy sana, así de ganaste tú chido, perdí yo, no pasa nada. A diferencia de Estados Unidos que ladraron mucho y que casi, casi los insultaron a mis queridos mexicanos y paisanos que están en esas playas tan ricas, pero le fue muy bien. Sí, y en el Hexatlón de ayer, de antier, perdón, te repito, tuvo casi 10 puntos este enfrentamiento. No superaron lo que fue porque en el primer enfrentamiento tuvo 10.2, 10.3. Pero ya están en su promedio, ¿no? Sí. Un poquito más, un poquito menos, pero les va bastante bien. Y en este no, no ha subido el tío Alberto Ciurana, que por cierto desmintió que tuvo un problema con Antonio Rosique y que Antonio Rosique iba a dejar la conducción de Hexatlón. Yo creo que no, o sea, ahorita Tede Azeca tiene que cuidar a sus estrellas y Antonio Rosique es uno de sus pilares con más credibilidad y que la gente hoy por hoy lo prefiere por el profesionalismo que está haciendo en este reality llamado Hexatlón. Y además no ha cambiado Rosique, nosotros lo encontramos aquí en Fórmula porque es compañero. Es porque estoy enamorada de él, Flor. Ah, pues sí, la verdad. ¿Estás soltero? No, deja de eso porque la verdad es que aporta como cosas en la conducción, no se queda nada más con el programa, se prepara, da datos, las frases motivacionales, la verdad. Es que es un chavo como muy cultural, ¿no? Ya ves todo lo que hace. ¿Y tú te imaginas lo que le están pagando ahorita? Seguramente. Y aparte, como él dijo, ¿no? Como él dijo, no se ha quedado solamente con el público deportivo, sino que se ha podido expandir a otros niveles, ¿no? No solamente ya se queda en lo deportivo, se va ahora con niños, con gente grande, o sea, también se ha popularizado un poco más. Claro. Que yo creo que como conductores es lo que más pides, ¿no? Y podría estar en los cuernos de la luna y venir con guardaespaldas y con chocer y no hablarle a nadie, porque, digo, conocemos a muchos que sí son así. Sí. ¿No? En cuanto a muchos y muchas. Más muchas que muchas. Que les va increíble. Y la última vez, antes de que se fue a Dominicana, lo vimos por aquí, como cualquiera de nosotros, ¿eh? Como cualquiera. Es la preparación que tiene, ¿no? La madurez. La madurez, o sea, ya no le... Y aparte vive aquí muy cerca de nuestro vecino. Sí, 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 sí nos dijo. Pero yo creo que tiene esa, pues sí, esa madurez, o sea, ya no le impresiona tantas cosas. Y ha vivido tanto y tantas cosas que es difícil impresionarlo, ¿no? Y ¿sabes qué también? Yo creo que hacer el hexatlón es como una terapia de yoga. Porque está solo, está solo todo el tiempo, trabaja, o sea, las horas que no trabaja, ¿qué hace Antonio Rosique? Pues meditar, pero hacer ejercicio. Como dijo que de repente sí entro en una presión muy grande y que él ya se quería regresar, porque también él lo sufrió y luego decir, bueno, yo comía padrísimo, pero ellos no comían tan bien. Entonces sí le daba como culpable, le daba culpa. ¿No vieron un video hablando de eso de Montserrat Oliver, que es la contraparte, y publica un Instagram, un video donde llegó a su habitación ahí en la Riviera Maya, que tiene una piscina privada, así increíble, ¿no? Y dice, ay, gracias a no sé qué hotel, porque la temperatura de mi alberca no era la correcta y pone a la gente echándole hielos a la ver que yo dije, así, me imaginé que le estaban haciendo, ya sabes, con las plantas aire. Yo sí iba, le hacía masajito en sus pies. A ver, Toño, cuéntame de tu viaje a Rusia. La verdad es que a ellos así los tratan, ¿tú te imaginas la suite de Antonio Rosique en la Dominicana? Debe ser así. No lo tomes personal, Cristian, porque voy a hacer un comentario y luego ya ves que se me dio molesta, pero creo que su participación no ha sido punto de referencia, como conductor de Arreto Cuatro Elementos sigo comparando. Pero ha pasado sin pena ni gloria en ese sentido, o sea, no he escuchado un comentario, un programa de televisión, no he leído nada en donde resalten su capacidad como conductor o como narrador de este programa, porque también tiene un peso importante. No sé a qué se deba. Yo creo que en general, Reto Cuatro Elementos está eclipsado por Hexatlón y sí tiene su público y la gente lo estamos viendo. Yo sí le cambio, yo sí sapeo, pero es evidente que Hexatlón los tiene eclipsados. Nada de lo que hagan ahorita, ni Cristian, ni Montserrat, ni los equipos, es relevante porque Hexatlón ahí está. Flor, es que como ya habíamos comentado, yo creo que Cuatro Elementos llegó a cubrir el vacío que había dejado en su momento Hexatlón. La gente se quedó con ganas de seguir viendo ese tipo de programas y pues al no haber otra alternativa, entonces se iban para Cuatro Elementos. Regresa Hexatlón y el público de Hexatlón se regresó con ellos. Y es que es más bonito ver a una gimnasta, a una pentatlonista, a un taekwondoísta, a un boxeador, a un futbolista. Es más bonito para los niños, ¿no? Claro, sí. Les motiva mucho más. Pues lo que pasa es que quieres ver como a los verdaderos atletas en competencia y en otras disciplinas. Lo dices bien. La pausa, volvemos. Ya regresamos. Hashtag abriendo la conversación en viernes. Hugh Vega dice, tienen toda la razón, Hexatlón eclipsó a Cuatro Elementos. En Cuatro Elementos son capaces de matar a sus participantes con tal de que los regresen a ver. No, no es para tanto. Dora Martínez dice que le encanta a Cristian de la Fuente, que lo prefiere a Montserrat y que ella prefiere ver Reto Cuatro Elementos. Gracias. Sandra dice, ahora estoy viendo Hexatlón, era fan de Reto, pero siento que salió muy rápido la segunda temporada y aún se extraña a los participantes anteriores. Sandra, estás diciendo lo que yo siento. Sí. Exactamente. Claro. Yo como le cambio y como que no me ubico. Yo extraño a los anteriores equipos. Porque todavía te sientes como identificada con ellos. Entonces te toca, te cuesta trabajo identificar quiénes son del equipo, nuevas caras. Entonces como que no te sientes tan enganchada. Me pasa exactamente lo mismo. Jesús Manila dice, a Cristian lo metieron para descansar a Montserrat. Él no es narrador, solo conductor y ya lo hace mejor, ya no parece robot. Ja, ja, Flor, si quieres ver verdaderos atletas compitiendo de verdad, ves las olimpiadas y listo. Pero las olimpiadas son cada cuatro años. Y de hecho la gran mayoría de los que están en exatlón son olímpicos. ¿Cómo? Ajá. Ah, sí, han participado en olímpicos. Por eso es lo que te digo, les gustan de repente ver a una gimnasta, a una de taekwondo haciendo otras cosas para ver como su capacidad real como atletas, ¿no? Yo creo que es lo que les gusta. Además, no se rían de mí, pero yo soy madre de familia y soy madre de un niño y de una adolescente que tienen poco contacto con la tele por la generación a la que pertenecen. Están mucho más en plataformas digitales, es la verdad. Pero cuando tienen contacto con la tele, a mí se me hace padre que vean contenidos que los motiven a algo y siempre ver a un deportista, a una persona que tiene una vida sana, que te está dando buenos mensajes. Siempre es mejor para una mamá que está cenando con sus hijos con la televisión encendida que vean eso a que vean Acapulco Short, ¿no? No, nada más por como mamá, Flor. Yo creo que primero se quejan porque, ay, en la televisión nos dan pura porquería, como enamorándonos y eso. Ahora están dando una propuesta deportiva que yo creo que el público debería de agradecer porque no tiene absolutamente nada que ver con los excesos. Entonces, yo creo que sí es muy importante que tomen en cuenta este tipo de programas, ¿no? De tanto que se quejan. Claro. Y además, hay ciertas cosas que se manejan muy bien en la televisión abierta, y ahorita no, pero hay otras que los niños no entienden, Liz. A ver, te voy a poner el ejemplo porque hace una semana estuvo con nosotros Carmelita Salinas y coincido con ella de que la forma en cómo presentan esta relación de una pareja gay, de adolescentes, es muy bonita. Y realmente los adolescentes lo pueden entender muy bien. Pero los niños no. Pero los niños no. O sea, yo, y por favor entiéndanme los que están del otro lado de la pantalla. O sea, para una florecita, por ejemplo, que está cumpliendo el domingo 13 años, felicidades a mi reina hermosa. Florecita entiende perfecto esa relación que está planteando Juan Osorio. Ella la entiende perfecto y con la madurez de una teenager. Pero Rafa, a los siete años, me ha hecho muchas preguntas y no lo entiende. De verdad. De verdad. Y entonces, ¿sabes qué prefiero? Este, sí se lo explico, pero le genera tantas dudas que prefiero que no es el momento para un niño. No. No es el momento. En fin, te digo algo, te digo algo, Flor. Hace como dos semanas fuimos a, este, estaba mi novio con sus sobrinos y de repente le dice mi novio, o sea, fíjate, usando el lenguaje de, ay, es que este es todo gay, le dice. Y voltea, o sea, mi novio cometió ese error de decirle eso al niño y voltea y le dice el niño, que el niño tiene seis años, tío, ¿qué es todo gay? ¿qué es bien gay? O sea, a mi novio se le cayeron los calzones, fue así de, ¿qué le contesto, no? Entonces le digo, ¿te das cuenta? Primero estás haciendo una, algo peyorativo, ¿no? Claro. Que los mexicanos estamos muy acostumbrados a hablar así, porque no lo dijo como, él, él, le caen muy bien los gays y se llevan muy bien, pero los mexicanos lo hacemos eso. Dile, amagabo, dile. Sí, amagabo, además. Entonces, este, pero de repente usamos eso nosotros como burlas, como ofensas, como parte de nuestro lenguaje cotidiano, y luego lo escuchan los niños y de verdad no lo entienden, no saben, y para, para papá es difícil. Porque no está en su entorno. Y para papá, para un papá o para un tío, para un adulto, es difícil explicarle eso a los niños, ¿no? Totalmente. Y que ellos lo entiendan de la forma correcta. Y a ver, te voy a hacer una pregunta a ti, Gabo, que siempre el tema nos interesa porque tú estás aquí. Ok. Los niños, los niños cuando son niños, pues no tienen definida su sexualidad, ¿no? No, tú fuiste niño, eres un súper gay hoy en día. Pero también fuiste, eres un graduado y está padrísimo, ¿no? No, mejor te encontré el amor para estar a tu lado. Pero cuando eres niño, cuando eres niño no te queda claro ni qué sientes, ni qué eres, ni hacia dónde te vas a definir, ni, y entonces, ¿qué es lo que conviene? Los niños odian a las niñas y las niñas odian a los niños, y entonces. Es que yo conozco, yo ese tema lo hemos platicado con mis amigos, que son así abiertamente gays, y algunos me dicen que desde niñitos, desde el kinder, ya andaban de coquetos con otros niños. Pero no puedes andar de coqueto porque no sabes qué es la coquetería. A lo mejor te puede gustar, ¿no? Así como decir, ay, qué bonito es Juan Pablo. Ajá, pero no has descubierto... Tú no sabes que más adelante en tu vida te van a gustar los hombres, simplemente te cae bien tu amigo y ya. Pero te... Pero a la vez también a esas edades puedes odiar a las niñas. Espérame, Flor, te van a gustar para algo sexual. Exacto, exacto. Ajá, o sea, ahí como niño yo creo que todavía no lo defines. El amor de niños es inocente, eso la desgusta. Totalmente. O sea, es que me cae bien, lo quiero, es mi amigo, pero un niño de ocho, diez años no está pensando en tener una relación sexual o el placer que le va a generar una relación con un hombre o con una mujer. Y mucho menos uno de cuatro, uno de cinco, ¿no? O sea, mucho menos. No, 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 no creo. Y entonces como qué necesidad de andarles explicando cosas que todavía no les toca vivir, ¿sí me entiendes? Entonces prefiero que vea hexatlón. Sí, claro, y ahora vamos más allá de lo sexual, hablas del amor. Vea hexatlón, Rafita. Pues a la hora que cena se lo pongo, la verdad, un ratito veo hexatlón. Es que luego te digo, Flor, no, no, ya más allá de lo sexual, ahora les explicas la parte del amor. Los niños aman al papá, aman a la mamá y entonces solo les puedes explicar, es que ellos se quieren. Bueno, yo también quiero a mucha gente, pero no les puedes explicar como esas connotaciones. O sea, los hijos de Ricky Martin, sí, porque así han crecido, ¿no? Pero imagina, por eso es que muchas personas están en contra, ¿no? No, yo no estoy en contra. Dije muchas personas porque sí, hay gente que dice, oye, pero es que ¿cómo es posible? Porque la psicóloga es de, por ejemplo, de los hijos de Ricky Martin es la única que te podría decir cómo lo están asimilando los niños, ¿no? Porque tú no sabes si a los niños eso les genere un trauma o eso les genere una felicidad o les da igual. A veces, a veces creo, igual y muchos me van a linchar por lo que voy a decir, pero creo que a veces uno es egoísta porque nada más piensa en uno así de, quiero ser papá, tú también, quiero ser papá en pareja de hombres, ¿no? O piensas, le voy a dar todo el amor del mundo a ese niño, pero ¿quién te dice que el niño necesita ese tipo de amor? Claro. No, entonces no lo ves. Y más ahora también, yo creo que todavía le falta a la sociedad mexicana, pues como darles ese tipo de educación a los niños, de no molestes y a veces te molestan solo porque eres gordo, eres flaco, eres feo, eres alto, o sea, el alto puede estar muy guapo, pero por ser alto siempre le dicen la garrocha, la torre, la esto, los bulean, ¿no? Sí. Ahora imagínate y cuando creces te das cuenta que ser alto, pues tiene muchos beneficios y muchas ventajas y eso no lo entiendes de niño. Además yo creo que la sexualidad sí es una cuestión de edad, por ejemplo, la educación sexual se da en ciertos grados, o sea, no te lo dan en primero de primaria ni en segundo de primaria, te lo dan en cuarto, no, pues digo, creo que sé más, no, pues vengo pasando por eso, en cuarto de primaria es el primer acercamiento en donde ya hablan de órganos sexuales, claro que hay una educación sexual desde siempre porque sabes del amor de mamá y papá, pero ya te empiezan a explicar lo que es la sexualidad a partir de cuarto de primaria, o sea, cuando ya tienes 10 años. Claro. Entonces por eso te digo que también la cuestión de entender a las parejas gays y la diversidad también es una cuestión de edad. Ajá. Pero sí también creo, Flor, que a los niños. Y de experiencia, insisto, perdón que te interrumpa, pero si yo soy un niño que nací en una familia de dos papás, yo lo voy a entender muy bien desde que soy muy pequeñito, porque voy al kinder donde la mayoría tiene mamá y papá, pero la mía tiene papá, papá o mamá, mamá, entonces lo puedo entender, pero si soy un niño que ha crecido con una familia heterosexual, papá, mamá, y todos mis amigos tienen papá, mamá, y no he tenido la oportunidad de tener un contacto con una familia diferente, no lo entiendo. Y si luego los tienes, unos amiguitos que tienen una familia muy conservadora, entonces de repente los papás luego cometen la tontería de decir, ay, no te juntes con él, no te, deja tú que se les pegue, no te juntes con él, no, hijo, prefiero que no, no, no todos, no todos. Pero sí pasa, eh. No todos, pero te dicen, no te juntes con él, entonces desde ahí hay una discriminación. Totalmente. Y quienes sufren son los niños, la verdad. Cierto. Pero yo, por ejemplo, que tengo a Flor de 13, siento que lo estoy haciendo bien, ya con una niña de 13 que conoce perfectamente bien. ¿Tiene algún amiguito gay, Florí? Pues todavía no, todavía no. Es que es eso, a los 3 años es complicado. Pero en este momento, a la edad de los amigos de Flor, pues fíjate que ella no tiene, sin embargo, su mamá sí tiene, y ella sabe lo que es un gay, y ella sabe lo que son las relaciones homosexuales, O sea, ella ya lo sabe y lo puede entender. Yo tengo amigos que a mis 35 años apenas están saliendo del clóset. Ya sé cómo te vas. Si tú te adelantaste, ¿por qué eres de veras contigo? No, yo salí en este programa. Muy prematuro en todo. Israel me dijo salte y me sacó. Vente conmigo, vamos. Oye, fíjate que acabo de escribirme con Magda Rodríguez porque... Ah, me cuentas algo. Regresamos en un momento y leemos sus comentarios, no se vayan. Regresamos en un momento y leemos sus comentarios, no se vayan.